bienvenidos a un análisis a fondo vamos a estar revisando la cruel verdad de los iphone 15 de una manera ligeramente ambigua como la vida misma mira si hay algo que he intentado a lo largo de los cuatro años que llevo en youtube cinco años en total y tres años con dos canales con contenidos lo más honestos y transparentes que podemos y digo lo más honestos que podemos porque todos tenemos subjetividades en eeuu le dicen bias en inglés nosotros le decimos que bueno la subjetividad del afecto que tenemos por algunos productos que utilizamos como en mi caso soy usuario de apple hace 30 años o sea tuve una apple 2 para que te hagas una idea y desde aquel momento en los 80 mi primera máquina siempre fui usuario de apple lo cual no implica y lo han visto en mis vídeos de hecho mis vídeos más con mayor reproducción en los dos canales son muchas veces en contra porque trato de buscar un equilibrio pero a veces siento que se le pega de más a la marca y no se hacen análisis honestos entonces vamos a revisarlo porque llevo mucho tiempo trabajando con iphones habrán visto que tengo reviews 11 12 13 14 y ahora 15 consecutivos todos los años probando los distintos productos y en mi opinión hay algunos parámetros que me gustaría tener en cuenta pero antes que nada quiero ser absolutamente honesto y dar crédito a otros canales que también participan en esta review como jerry riggs everything apple track tecnonauta max tech iphone edo o iphone 2 que sería el nombre verdadero phone booth por supuesto contenidos propios y los que generamos en la manzana mordida todos estos canales han creado análisis y comparativas sin embargo muchas veces has visto una parte de ese análisis has visto una subjetividad con el fin de generar un comentario es algo que vemos en política o en la vida misma y vamos a tratar de analizarlo con una visión un poco más amplia siendo absolutamente críticos los iphone 15 introducen por primera vez gracias a una decisión de la unión europea a ver el usb del tipo c porque me molesta tanto primero porque considero que los estados se tienen que meter lo menos posible en las empresas me encantaría como usuario de apple que la decisión de hacer un producto con mejores características haya partido de la empresa y no de una agrupación de estados sin embargo así fue y cumpliendo con esa regulación apple trató de hacer lo mínimo indispensable para cumplir con eso incorporando en el 15 y 15 plus un pseudo usb del tipo c es decir solamente incorporaron el terminal pero las tasas de transferencia y carga siguen siendo usb 2.0 muchas veces la gente me critica y dice bueno pero al final no era tan importante el usb del tipo c bueno en el 15 pro y 15 pro max liberó una descomunal cantidad de funciones que siendo absolutamente estricto no son funciones del iphone son funciones del puerto con las características que permite específicamente por lo tanto muchas de las cosas que voy a decir la tienen otros móviles incluso algunas cuestiones las tienen mejor implementadas como samsung con dex que es como mi ilusión que llegara al universo apple pero bueno también con honestidad no creo que suceda sin embargo es fantástico por lo tanto en mi subjetivo opinión me da un poco de vergüenza decir todas las maravillas que trae el usb del puerto ser real al iphone porque bueno todos los demás ya lo tienen y además nosotros en el mismísimo ecosistema por ejemplo en el ipad pero también los teníamos o sea era ridículo que no lo tuviéramos sin embargo a pesar de que las características en el móvil no están a nivel del thunderbolt que tenemos en el ipad por ejemplo debo reconocer que el puerto es increíble en 10 gigabits superando ampliamente el puerto más veloz que era el del samsung galaxy s 23 incluso tiene menos lag podemos ver en los juegos por cierto recuerden que todos los canales en el margen superior derecho están citados porque no quiero ofender y no dar el reconocimiento correcto a cada uno de los brillantes creadores de contenido que estoy utilizando para esta review sin embargo viendo las características particulares o cómo se comporta lo hicieron excelente en materia de universo de móviles por lo tanto debo reconocer que llegaron tarde y forzado pero cuando lo hicieron lo hicieron muy bien en contrapartida todos los iphone vienen con un cable lento quise grabar en un disco externo con el cable que provee el iphone y perdí fotogramas en prores tuve que utilizar otro cable de alta calidad para poder transferir es decir que compré un teléfono que vale como 1500 dólares y el cable que me entregan que por cierto ni fuente trae pero el cable que me entregan no está acorde a las características de la tasa de transferencia y máxima carga por otra parte tampoco tenemos una mayor carga y teniendo por ejemplo la posibilidad de usar un gann de 65 watts no lo puedo disfrutar al máximo entonces en contrapartida si lo hicieron muy bien llegaron pero no a tiempo como hubiera querido y con todas las prestaciones que hubiera esperado también para el 15 y 15 plus otro tema es el titanio a ver como habrán visto en mi vídeo y si no lo vieron se los recomiendo no tuvo un gran impacto para mí si reconozco que es muy confortable me gusta mucho al tacto me parece que es un poco más liviano al día cuando ya le puse la funda no lo noté a lo largo del día es un teléfono que si es 19 gramos más liviano entonces es casi un 10% debería sentirse yo no fui tan notorio ahora lo que hizo jerry riggs everything o sea vos agarras así una navaja y se la cesa al móvil pero se la cesa un tesla y se va a romper igual se la cesa tu brazo se la cesa cualquier cosa es un análisis particularmente ridículo desde el punto de vista de que lo está probando a ver si obtiene el color en base a la específica combinación y nivel de titanio que tiene el cuerpo es lo que yo llamo síndrome de los primeros 10 días ahora te lo voy a explicar pero síndrome de los primeros 10 días y fundamentalmente se hace con apple no se olviden los samsung se prendían fuego y explotaban y bueno oportunamente fueron solucionando y fueron haciendo mejoras pero ahora vamos a hablar de los problemas térmicos también con respecto a las caídas comparando he visto que lo tiraban de 2 metros 20 de frente con la pantalla 17 veces para que se rompa de hecho en esta comparativa en particular tirándolo en un ambiente controlado a la misma distancia sobre el mismo bloque el s23 y el iphone tuvieron casi el mismo índice de destrucción sin embargo el iphone tuvo un poco más en la parte trasera gracias al tipo de protección pero ambos permanecieron funcionales después de muchas caídas incluso con round bonus 17 veces le llevó a romperlo en las comparativas incluso de resistencia contra el s23 no se verificaron que fuera muchísimo más resistente teniendo un producto con una terminación en una combinación diferente ahora también te voy a explicar con respecto a eso como lo veo a largo plazo pero si se te cae el móvil desde esa altura pero si se te cae la cámara porque lo comparamos con una dslr bueno agarra tu canon de 5 mil dólares tu sony la que vos quieras y tira la de 1 metro 80 con sus lentes y sus ópticas a ver dale no vas a necesitar 17 intentos al primero quedó totalmente destruida y no sirve en ninguna parte por lo tanto cuando hacemos ese tipo de comparativas no son honestas es lo mismo que probar bajo condiciones poco probables de uso millones de usuarios no tiran su teléfono 17 veces de frente para ver en qué momento se rompe y en todos los casos igual quedaron funcionales bueno tenés que ir llevar y cambiar el panel en ese caso por ejemplo el pixel 8 pro que se viene un episodio ahora en breve con iFixit presentan una forma de reparar lo más simple y totalmente abierta esa me parece que es una muy buena idea que me gustaría que adoptaran todas las empresas pero en materia de destrucción tampoco he visto que fuera tan terrible y si cualquier móvil se va a romper ahora bien te quiero hablar algo que a mí siempre me molesta fíjate este es el s 22 ultra y este es el s 23 ultra pero el concepto de diseño global es el mismo este es el pixel 7 pro y este es el nuevo 8 pro que agrega un sensor de temperatura que bueno yo lo tengo en teléfonos chinos hace como seis años me parece muy bien voy a hacer un análisis porque me encantaron un montón de cosas tiene grandes ventajas de hecho la media desde 2000 nits con picos de 2400 superando el iphone al igual que muchas características o en procesamiento si bien vos lo levantas si una persona está utilizando lo es claramente un pixel phone eso se llama la marca visual del producto entonces cuando critican duramente yo siempre digo es un diseño continuista para una tasa de actualización bianual o trianual de un producto que me gusta y voy a mantenerme en el ecosistema pero le pegan y dicen apple siempre usa el mismo diseño al final si vos lo pensás fríamente lo hacen todas las marcas porque si cambiara año a año la gente no sabría identificar cuál es específicamente el producto algo que no le sirve imagínate que todos los años puma cambie el tipo de pumita el loguito o lo cambien hay que o lo cambien cualquier marca en un teléfono independiente del logo es su característica su firma de producto entonces muchas veces se critica tal vez un poco más allá de lo que sería correcto y esos cambios menores son ligeras optimizaciones de año a año al igual que en todos los productos pero pasemos al tema del que está hablando todo el mundo el tema térmico pero antes en el arcón de los recuerdos del tío fabián te quiero llevar al año pasado cuando se presentaba el 14 pro max a ver te acordás de esto el ruidito es terrible es un problema físico la cámara no va a aguantar no hubo un recall de cámaras no volvieron a llamar para que todos lleváramos el teléfono y nos cambien la cámara era un error de software y estaba tratando de hacer un enfoque en una cámara que originalmente no tenía esas características iphone do o iphone edo como le dicen en muchos países hizo una prueba y descubrió que algunos procesos de algunas aplicaciones como instagram levantan la temperatura pero después tecnonauta que sos un genio me encanta y además él es usuario y fanático de samsung hizo una prueba brillante en la que comparó todas las características lo bueno en el iphone si no recuerdo mal es que nos podemos volver locos con la tasa refresco a 120 cuadros el doble que lo que da mi samsung galaxy descubriendo cosas que yo desde mi punto de vista quedé sorprendido como nivel de sonido volumen brillo fotos ejemplos y en muchísimos casos incluso los que yo he comprobado incluso la foto digital con un zoom por sobre el 5x del iphone se ve casi comparable con el descomunal zoom que tiene el samsung s23 pero muchos hacemos contenidos para redes sociales y no todo el mundo hace contenidos para cine es verdad que apple presenta su producto su móvil como un móvil cinematográfico pero el 99% de las personas queremos tener una foto atractiva y llena de color por eso a mí me gusta editar mis vídeos con los bordes muy filosos muy colorido para que en tu móvil llame la atención busco generar un contenido que es agradable para mí mismo porque cómo voy a generar un contenido que yo no consumiría trato de crear ese estilo gopro de colores vibrantes que te inviten a ver el contenido a mí me gusta mostrar mi ciudad mostrar los destinos que visitó de la mejor manera que lo puedo registrar entonces cuando todo el mundo dice quiero un color o un perfil log no sé cuántos de los usuarios yo lo voy a hacer y lo utilizo pero no sé cuántos de los usuarios van a grabar en plano con un disco rígido externo si supongamos voy a exagerar un 5% un 10% pero el resto quiere agarrar con la camarita y registrar el bautismo los primeros pasos del nene una fiesta lo que sea como aprende a andar en bicicleta lo que busque es eso entonces cuando vos lo analizas desde sentidos estrictos en comparativas estrictas se comportan igual en todo mi uso no he logrado que se caliente entonces muchas veces cuando uno hace un comentario que vengo diciendo todo lo negativo y digo mira a mí no se me calentó el iphone lo que te ponen los comentarios rápido es estás trabajando para apple ya lo reconoció claro en muchas condiciones si se calienta que no son las que se han presentado en mi caso y asumo que apple y todo el software asociado lo va a solucionar como acá demuestra este mismo usuario iphone 2 que yo te decía iphone edo que dice que bajando la cantidad de actualizaciones en instagram bueno ya va logrando una mejora esto es normal como el ruidito cuando salió el 14 pro max se van a ir ajustando sin embargo la gente mostró mira hasta 50 49 grados el iphone es una catástrofe pero tecnonauta como te decía lo comparó exacto cuánto se calienta el s23 y el iphone en las mismas características jugando intensamente que por cierto el iphone tiene mejor tasa de refresco y una mejor relación con la pantalla y en mi opinión en base al vídeo incluso un menor lag lo estuve analizando cuadro por cuadro y si se comporta mucho mejor en el iphone pero ambos se calentaron por igual incluso en algunas partes el samsung se calentó más que como les decía al principio recuerdan explotaban oportunamente la batería la carga muchas veces ante los mismos procesos pero claro a vos te levantan un vídeo de tiktok de 30 segundos o una historia o un short diciendo mira se pone a 50 grados y un millón de memes que son súper divertidos de que el iphone es un horno y ya está todos seguimos esa tendencia y si uno dice mira a mí el iphone no se calentó yo lo usé hice 379 vídeos y llegué a las mil fotos con el iphone para un vídeo que voy a hacer en breve mil fotos probando todo y no la verdad no se ha calentado no he notado ese problema lo cual no implica que no suceda apple ya anunció que lo va a solucionar y mejor que lo solucionen me parece genial en resumen te voy a dar mi honesta y brutal conclusión tanto el pixel como el galaxy como el red me como el opo como el iphone entregan estamos en 2023 entregan grandes contenidos depende de qué ecosistema qué interfaz qué controles son más agradables para vos y el ojo que tengas para hacer buenos encuadres y bonitas tomas podés crear contenidos increíbles con el 11 sí por supuesto y también te podréis comprar un iphone 15 pro max grabar en ese log y hacer contenidos horribles entonces no es tan importante la herramienta no te obsesiones el 13 va fenómeno el 14 el 15 comprate un 12 no importa lo que importa es que te sientas a gusto el entorno te parezca bien te parezca una plataforma segura y que toda la experiencia sea agradable desde el punto de vista de los contenidos si ustedes miran mucha gente dice te enfocas demasiado en la parte de cámaras y vídeos claro ayer en la presentación del pixel fue el 40% y si les saco los watch y los bots quedan el 65% la gente busca buenas fotos y buenos vídeos finalmente mi visión del marketing de todos los productos actuales es una cámara móvil súper increíble que tenés todo el tiempo en tu bolsillo con un montón de agregados a y además hace llamados pero hoy incluso hasta llamar todos usamos whatsapp telegram otras comunicaciones nos hablamos videoconferencias o sea hablar por teléfono cada vez es menor y si la aislación de voz del 15 pro max es genial ha funcionado muy bien para los que me han preguntado y en mi opinión es uno de los móviles que se escucha más bonito y sin saturar sin embargo como te digo compárate el que quieras sé feliz si no es de apple es de cualquier marca hoy todos entregan contenidos geniales si puedes pagar un son y tenés casi una cámara profesional con la misma interfaz lo importante es que nos saquemos un poco esa situación de batalla constante contra nuevos productos porque siempre tenemos esa particular resistencia al cambio es una opinión es una opinión debatible subjetiva ponerlo en los comentarios pero bueno ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscribirte activa esa campanita y decir a todos tus amigos que el comentario nos vemos en más vídeos